Lástima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de rol me lleva Cielón de bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas de mi razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Es una curra nada más mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me han ido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un relazo del olvido Ya sé que me haces daño Ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor que siempre abandonió Y busca en un licor que aturra La curda que al final termina la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que arranca el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me han ido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un relazo del olvido Ya sé que me haces daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero ese tipo amor Que tiembla bajo el león Y busca en un licor que aturra La curda que al final termina la función Corriéndole un telón al corazón